¿Qué clase de hospital tiene paredes de cristal? Es mi esposo. ¿Ah, sí? ¿Cree que me gusta ver gente con agujas clavadas en la espalda? No. Creí que era una colega o hermana, no la esposa. ¿Por qué? Descuide, no es un insulto. No a usted. ¿Satisfecha con esa respuesta? Usted es el Dr. House, ¿no? ¿No va a dispararme? Trato a una amiga. Me dijo que usted solo se dirige a la gente si tiene que hacerlo. Y luego los insulta mostrando lo listo que es. Los nueve se casan con los nueves, los siete con los siete, los cuatro con los cuatro. Tal vez haya un prearreglo con suficiente dinero, si no, pues se quedó embarazada. Pero usted tiene al menos tres puntos sobre su esposo. Y su atuendo dice que no lo hizo por el dinero. Y sus pechos dicen que todavía no tiene hijos. ¿Piensa que mi matrimonio es un error matemático? Los números no mienten. Tenemos problemas para averiguar qué infección tiene su esposo, tal vez una enfermedad de transmisión sexual. ¿Quieres saber si he tenido una aventura con un hombre cercano a mi marido? ¿Y tengo que decirle la verdad o mi esposo morirá? ¿Su amigo es soltero? No. Y yo siempre he sido fiel.